Hola, somos alumnos del Colegio 4C Estamos en sexto año, pertenecemos a la modalidad Bienes y Servicios con orientación técnica agraria y genológica La escuela se fundó en 1971 con el apoyo de los padres del lugar y de parte del gobierno también, con la ayuda de la intendente Teresa Camaraza Apulí Nuestro colegio está ubicado en Costa Araujo, La Valle, en la zona del Secar Entonces se hizo un proyecto planteando el acueducto partiendo desde Gustavo Andrés y que alcanzara todas las localidades del Secar o La Valle Ese proyecto surgió alrededor del 2002, hubo muchas idas y vueltas Ese tipo de obra lo financia el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Renosa Trabajamos mucho con los técnicos de Renosa, el gran problema que tenía era la evaluación socioeconómica Nunca daba la ecuación de a cuánta gente íbamos a beneficiar con tanta plata Bueno, entre todas esas gestiones, en un momento se comprometió el presidente Kirchner aunque no diera la ecuación, a hacer la obra y se le financió al municipio con 6 millones de pesos para ejecutar la obra Eso se hizo en dos etapas La primera etapa se contrató solo lo que era sanjeo y compra de materiales y la mano de obra la puso al municipio y ahí se hicieron 176 kilómetros La segunda etapa se hicieron 100 kilómetros más donde ahí ya se contrató la mano de obra también Era pioní o nada más Se puede decir, andamos bien con el asunto del agua ¿Y qué cambios ha notado usted, o sea, con respecto de ahora que tiene el agua el acuaducto y antes cuando sacaba el agua el pozo? Sí, la verdad que se los ha aumentado el ganado, el asunto de las cabras que están aumentando Y con toda esta obra del acueducto ¿Usted hizo posible este espacio de tener un pequeño jardín, una pequeña huerta? Gracias al acueducto ¿Usted podría decir que es posible? Tener un pequeño espacio de verde acá en el desierto Claro, porque el agua es lo escaso La cariña la reclama Llobe, cielito, llove ¡Gracias! 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 Gracias.